Esta ruta nos la enseñó Rogelio Stila hace años, y este es el atractivo. Ir caminando por el filo, siempre cerca del vacío. Es impresionante. Hombre, 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 hombre... ...cough, he acondicado... ...comischen... ...comischen... Otra mala mujer Aquí hay una cadena Yo creo que es una ruta de rapel Ahí hay otros hogares Aquí hay otros hogares Aquí hay un marcialiter Bueno, el desenfoque es porque Luego a veces me distraigo Porque tengo que dar de donde me agarro Aquí venimos por toda la cresta Por todo el filo Empezamos donde se ven las torres Y aquí venimos Está muy buena la ruta No, 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 no Más arriba, otras zonas No, 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 no